Oraciones para Domingo de Resurrección Aleluya, nada podrá separarme jamás de tu amor. Aleluya, hazme testigo fiel de la Resurrección del Señor. Aleluya, Padre, renueva en mí tu alianza con el fruto de tu alegría. Texto Hermanas Clarisas de Huesca Oración Te bendecimos Señor a ti que eres nuestra luz y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo el consagrado a tu alabanza. Tú que por la Resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Tú que por el Espíritu de la Verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abren los ojos de su mente para que te reconozcan a ti. Único Dios verdadero. Amén. Oración Amaneció tu día Señor y la esperanza despunta otra vez en cada corazón como ansia apasionada de vivir. Toca al vuelo las campanas, todo es ya alegría, un canto nuevo, se escucha en la armonía de la creación entera. Si tú vives Señor, si ya has vencido la muerte que destruye nuestro ser, ya podemos Señor vivir contigo, en un reino que no se acabará. Ya tenemos el germen de la vida, ya es nuestra hasta el fin, la eternidad. Oración Hoy es el sagrado día de Pascua en que Jesús venció a la muerte, volvió a la vida para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Como corresponde a una familia cristiana, imploremos la bendición divina sobre nuestras familias y nuestra casa. Digamos después de cada invocación, bendícenos Señor, porque somos tus hijos. Porque la resurrección de Jesús venciste la muerte para siempre, bendícenos Señor, porque somos tus hijos. Porque sellaste una alianza de amor con todo tu pueblo, bendícenos Señor, porque somos tus hijos. Porque nos liberaste de la esclavitud del pecado, bendícenos Señor, porque somos tus hijos. Porque nos diste la gracia de ser una familia cristiana, bendícenos Señor, porque somos tus hijos. Porque prometiste a quienes te son fieles bendecir a los hijos de sus hijos, bendícenos Señor, porque somos tus hijos. Porque nos das la oportunidad de renovar nuestras vidas en esta Pascua, bendícenos Señor, porque somos tus hijos. Porque nos permites ganar nuestro pan y nos colmas de bendiciones, bendícenos Señor, porque somos tus hijos. Porque nos reanimas con tu ayuda en medio de las dificultades, bendícenos Señor, porque somos tus hijos. Porque un día nos reunirás con los seres queridos en la mesa celestial, bendícenos Señor, porque somos tus hijos. Jesús resucitó. Amén. Amén.